El Barça de Xavi vuelve trabajo con solo 4 jugadores. Ha vuelto el Barça al trabajo. Han vuelto, en realidad, 4 jugadores para realizar el primer entrenamiento coincidiendo aún con la disputa del Mundial. Tan solo ha tenido Xavi Avellerín, que ha estrenado un nuevo look, con el pelo muy corto. Marcos Alonso, Sergi Roberto, que ha recibido el alta médica, e Iñaki Peña. El segundo portero. El técnico empieza sin apenas recursos para preparar la vuelta a la Liga el próximo 31 de diciembre en el derbi contra el Espanyol en el Camp Nou, 14. Cero horas. Poco a poco irá Xavi recuperando futbolistas como los ya eliminados del Mundial. Entre ellos, Lewandowski, el capitán de la Polonia que caía en los octavos de final contra Francia. Y Ter Stegen, el suplente de Neuer que no ha jugado ni un minuto con Alemania. De nuevo estrellada en la fase de grupos como ya le sucedió en el Mundial de Rusia 2018. Xavi ya ha podido charlar con Araujo, quien fue convocado con Uruguay para el Mundial a pesar de que no tenía el alta médica del club azulgrana. El central no jugó ni un solo minuto al certificarse, además, la caída de la selección charrúa en la primera fase del torneo. Apelación confirma los tres partidos de sanción a Lewandowski y Araujo ha trabajado primero en el gimnasio. Al igual que Kessier, que se está recuperando de la lesión muscular que padeció en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions ante el Victoria Pilsen. Ambos continúan con sus respectivos procesos de recuperación sin que el Barça haya apuntado aún la fecha de su retorno. Luego, los dos futbolistas han pisado el césped de la ciudad deportiva para trabajar al margen del pequeño grupo que tenía Xavi en su primer día tras las vacaciones mundialistas. A Xavi se le complica el retorno a la Liga porque no podrá contar en los tres próximos partidos con Lewandowski tras ser sancionado por su expulsión en Pamplona. El club presentó alegaciones ante el comité de competición, pero no prosperaron. Luego, acudió el club azulgrana al comité de apelación, que también ha desestimado esa propuesta. No tendrá el técnico al máximo goleador del Barça ni ante español, Atlético, en el Metropolitano, ni tampoco en el duelo con el Getafe que se vivirá en el Camp Nou.